Patio Santo, restaurante bar, mesa en el cielo, diversión en la tierra. Esta perfecta armonía que parecía una utopía, ahora la encuentra en el sur de Cali en Ciudad Cárdenas, tanto para su almuerzo, cena y sus eventos especiales. Solo en Patio Santo, de la calle 18, número 105-52, reservas al 333-1456 de Patio Santo, mesa en el cielo, diversión en la tierra.